La aparición de la pandemia de coronavirus dos años atrás conllevó también, además de las penurias sanitarias, la aparición de un fenómeno económico y financiero a nivel global que parecía desaparecido, la inflación. Varios países por la emisión, por un gasto abismal que no lo tenían contemplado, cayeron en inflación. El último dato quizás más sorprendente a nivel global es el de los Estados Unidos con un 7%, pero hay otros países también que no tenían inflación y pasaron a tener un 1 o un 2%. Un fenómeno que es histórico, lamentablemente en la Argentina no le encontramos la vuelta a la inflación, ni con una medida, ni con otra receta. En las últimas horas se conoció el dato del último año, 51% de inflación en el 2021 de ayer mismo, lo tratábamos aquí en el noticiero. El presidente de la Nación explicaba este fenómeno, dijo que es multicausal, sostuvo que no se genera por la emisión y además dijo, entre otras cosas, que es un fenómeno psicológico. Obviamente que arreciaron las críticas en contra de estas definiciones del presidente de la Nación. Entre ellos, el diputado nacional libertario y también economista Javier Milei, que trató de ignorante al presidente de la Nación y también a su ministro de Economía como un pelele. Lo dijo esta mañana en diálogo con nosotros en LB10. La frase que acaba de decir el presidente es una tremenda estupidez, propia de un ignorante. Si hay algo que hemos aprendido los economistas, es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. De hecho, todas esas hipótesis de inflación multicausal, yo les voy a explicar algo. Son con modelos de dinero endógeno, donde el modelo tiene un mecanismo que convalida monetariamente. Si no lo cree así, yo le propongo al presidente y al pelele que tiene como ministro que me demuestren que puede haber inflación en una economía sin dinero. Es decir, la inflación en realidad tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y cuando usted, digamos, genera un exceso de ofertas, ya sea porque sube la oferta o porque cae la demanda o las dos cosas a la vez, eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y todos los precios, especial en unidades monetarias, suban. Por lo tanto, en ese sentido, yo le diría que empiecen a revisar los libros, empiecen a revisar la evidencia empírica, porque efectivamente lo único que hacen con esto es hacerle daño a los argentinos. Todavía no está confirmada la reunión que la oposición va a tener, posiblemente con el presidente de la Nación la semana que viene, el martes 18, con los gobernadores de la oposición, pero particularmente el tema inflacionario y un plan de gobierno en materia económica junto con el posible desacuerdo o acuerdo, vaya a saber qué es lo que va a ocurrir con el FMI. En el tema de inflación seguramente va a estar allí en esa mesa. Así que es un asunto que va a seguir Emiliano debatiéndose fuerte en la Argentina en la próxima sesión. Muchas gracias, Marcelo.